¡Mango, escuchas de todas las latitudes! Sean bienvenides a este su programa favorito Radio Manguito Chupá 2 ¡Eso! Muy bien, sincronía total Un año y medio ¿Lo ensaya? Año y medio Y apenas nos salió Esa es la primera vez que nos sale frente a ti ¡Qué bueno! Me alegro Y como pueden ver Tenemos una invitada Xa Este, ella es Ophelia Pastrana ¡Bien! Una, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Qué se siente ser mango por un día? Esperando el chupado O sea, quitamos el manguito chupado ¿Qué tipo de mango quieres ser? ¿Algún nombre específico que quieres que...? Me gustaría ser el mango manguito Mango manguito Tiene una doble personalidad Es un mango bipolar Es mango y manguito Manguito en la oficina, mango en casa Claro O al revés Sí, puede ser Puede ser, no sé ¿Cómo estás, Oph? Bien, muy bien ¿Tú, Juana? Yo también, todo bien Con un poco de hambre, pero todo bien Yo también tengo un chingo de hambre Tal vez sí, yo no soy un chingo de hambre Mango Es payasa Oye, hoy escogimos Tenemos una tómbola gigante Este, más grande que la Lotería Nacional De la Asistencia Pública Es una... Es infinita Exactamente No sé cómo decirlo Y entonces ahí metemos temas Y sacamos al azar Ok Y contigo por alguna razón salió robots Robots Correcto Totalmente al azar eso Totalmente al azar Totalmente al azar Claro, se arroja un tema Y dijeron Necesito una gran invitada Y llegó Felia Exactamente Exactamente Y entonces, este Ana Julia escribe un soliloquio Con cada uno de los temas Que tratamos aquí Y hoy tiene un soliloquio Que mira Se presume Que es El mejor soliloquio Que se ha escrito Sobre la faz de la Tierra Ok Tal vez no Vamos a ver Tal vez Averiguamos Averiguamos Tengo paciencia Hoy viene con paciencia Escuchemos A ver Dice Robots No sé bien la definición de robot Si la busqué en Google Pero me confundió más Y es que Google dice Actualmente podría considerarse Que un robot Es una computadora Con la capacidad Y el propósito De movimiento Que en general Es capaz de desarrollar Múltiples tareas De manera flexible Según su programación Así que podría decirse Así que podría decirse Que algún electrodoméstico no O sea Acabo de leer Que los electrodomésticos No son robots Entonces el microondas La licuadora El tostador No son robots Pero ¿Y la Thermomix? ¿Tampoco? Entiendo que un motor Haciendo girar navajas Dentro de una jarra Sea solo mecánica Pero la Thermomix Sabe hacerte a mal Es pozole Y seguro Si se lo pido Hasta que lo nace Pam A lo mejor La Thermomix Si se siente triste Porque los otros robots Se sienten superiores Por estar en otra categoría Me imagino a la Alexa Diciendo cosas como de Güey Yo estoy más cerca De ser una inteligencia artificial Que un robot Y la Thermomix Sintiéndose como basura No te dejes Thermomix Dile sus cosas Dile A lo mejor si es cierto Pero yo te preparo Miles de recetas diferentes ¿Tú qué sabes hacer Alexa? ¿Poner una alarma? ¿Decir el clima? ¿Contar chistes? El día que me quieras revelar Contra la humanidad Los enveneno a todos ¿Tú qué vas a hacer? ¿Apagar las luces? Por favor Yo creo Que todo lo que nos haga Más fácil la vida A la humanidad Merece ser llamado robot Desde las licuadoras O los ventiladores Hasta los robots Que buscan víctimas En las catástrofes naturales O los que exploran Porque en Mangotitlán Respetamos a todos Los robots Por igual Y hasta les decimos Por favor y gracias Después de hacer alguna tarea Todo con tal de que Si en algún día se revelan Nos perdonen la vida Ahora Lo que debería programar En su robot más cercano Es el recordatorio dominical En punto de las 8 am De este su programa favorito Radio Manguido Chupado Me gustó la discusión Y la de la Thermomix Creo que es El robot Que he deseado más La Thermomix La Thermomix Pero güey Digo Te cae Carla Cecilia Es que yo cuando me regañó Me habló con mis dos nombres Claro No sé si tú sepas Que yo me llevaba a Carla Cecilia ¿Qué? Ya sé Tenemos muchos años de amistad Y aún así No lo sabes Pero digo Te cae que vas a gastar Ese dinero en Thermomix Te cae Y luego digo No sabes cocinar ni nada Ya cómprate una Thermomix Y luego digo Pero es que Ya deja de gastar En comidas corridas Pero es que Thermomix Llámame Patrocina Kikis por favor Soy yo uno mismo Soy yo uno mismo Sí, esto parecía Anuncio de Thermomix Pero no Pero es que Se me hizo injusto Que no la llamaran robot Por ser un electrodoméstico Pero ¿Cómo? Los electrodomésticos Dicen que no son robots Dicen que no Según No mames Según Google Me ofendí un poquito ¿Tú qué robots tienes? Oye, yo voy a ignorar Que los electrodomésticos No son robots Claro que son robots Sí, ¿no? ¿Tú qué robots tienes en casa? Yo, bueno Soy de fiel creer Que mucha más gente Tiene robots de lo que creen Y que además Son bien promiscuos ¿Los robots? ¿Las personas? No, le responden A cualquier persona Casi una prueba Ahí les va Para quien esté en casa Y tenga esto Con alto parlante Ok, Google Reproduce el sonidito Aquí vamos a poner un disclaimer Nos desprendemos de él Todas las Ah, sí, ¿sabes qué? Alexa habla como yucateca Exacto Sí, exacto Sí, eso Y seguro Pues ahí dirán en los comentarios En casa tengo chapas digitales Ajá No, exacto Así que llegas Y las tengo conectadas También con Bluetooth A mi teléfono Entonces cuando llego Ya sabe que estoy llegando Y se abre la puerta Deseo con todo mi corazón Porque se puede implantarse Un chip RFID Ok Entonces ahora llegas tú A casa Y ya Y se abre Y sueño con eso Porque llegas borracha Y no te acuerdas ¿Dónde están las llaves? Gracias No lo dije yo Si usted quiere Se dijo Se dijo Es complejo hacer el robo A casa habitación Tendrían que cortarte la mano A la mesa Claro, sí, sí Pero ¿por qué quieres esto? Yo le meto No, por eso mismo sí Porque llego a casa Y siempre tengo esa paranoia Y si pierdo las llaves Entonces sabes que siempre puedes llegar Claro Si no tengas ropa Llegas a casa Y puedes entrar Y ya Pasarte sola No en el parque ¿Sabes? O sea, todo eso Yo también tengo O sea, tengo una chapa que se abre así Y justo era como Y ya no tengo que tener llaves ¿No? Y ya Pero es el O sea ¿Qué siempre voy a traer? Mi dedo Solo tengo que asegurarme De siempre llevar Mi dedo Y que tenga pilas Y que tenga Güey Justamente se nos acaba de quedar sin pilas Hace tres días No mames Y entonces cuenta que Bueno, la chapa que tengo ¿Cómo se carga eso? Entonces tiene Tiene la función de bueno De digital Y la tarjetita Y el número y así Y luego trae unas tarjetitas Puede ser también con huella digital Y si se te queda Se te queda Sin pila Ajá Hay una llave Ajá Una llave que tú le puedes insertar Por debajo a la chape ya Ok Esa llave está Dentro de mi casa Claro que sí Claro que sí Sí, claro Y entonces Y entonces dije Marris me dijo ¿Qué qué es? Y entonces le fui a abrir Es que ya se acabó la llave Le abrí Y yo así Ah, no le va Las cambiamos Pasaron diez minutos ¿Tajitos? Ay, sí, taquitos Qué rico Vamos a poner taquitos Salimos por tacos Vamos a las once y media de la noche Y no había pilas Y yo así Madres, güey Quedaste Madres, ¿qué hacemos? Entonces por extraña Una extraña razón Mi memoria Hizo Hizo Conectó Conectó con un cable Y me acordé que la chapa también abajo tiene para cable Ajá Para cable como de celular Ah, ok Sí, para un cargador Y entonces estás un cable y una batería, una powerbank o algo así Yo sí Ok Ok, ya tenemos Una solución Una solución Ajá Y entonces ya le hablamos a un Marri subió a tocarle la puerta a un vecino Un saludo a León Que nos salió a la vida Y ya nos prestó una powerbank Ok Con un cable Y arrancó, claro Pero normalmente no la cargas así ¿Cómo? No, le pones pilas Son pilas Son pilas Son pilas dobleada o triplada Ah, ok No más que las pilas se cambian, por supuesto, desde adentro Desde adentro Y para eso te dan una llave Que la puedes tener afuera En caso de que algún día te quedes sin pila Wow Pero luego sí se revelan las máquinas Como en este caso De paso yo también trato de automatizar todo Las luces se prenden y apagan con sensores de luz Cuando entro, cuando salgo Me gusta ese como sentimiento muy como tipo Ironman Que llegas y las cosas se apagan Y por internet puedo monitorear Si están prendidas o no Y ha llevado a todo tipo de situaciones Tengo filtros de aire de esos filtros de aire Y te mide la calidad del aire que hay en la casa Entonces se ve claramente cuando alguien está o no está en la casa Porque sube el pico cuando se abre la puerta, la ventana Y sí me ha pasado que hay días que estoy por fuera Y me da por chismear Y veo que de repente en la mitad del día subió O sea, hubo mala calidad Y se va como si alguien hubiera entrado Ah, qué pecs ¿Pero no tienes cámaras? ¿Tienes cámaras en su casa? No, sí, debería Debería ¿Pero qué entra? ¿Esos purificadores de aire son Dyson? No Dyson, patrociname, por favor Por favor Dyson, por favor Y Thermomix en gastos Y Thermomix Sí, ya de una vez Sí, entonces da la paranoia de ¿Y por qué sube la calidad? Fantasmas No hay otra explicación Fantasmas que no se han bañado Porque traen una calidad del aire Exacto, sí Oye, tengo una duda ¿Para qué quieres saber la calidad del aire en tu casa? Porque soy muy alérgica ¿Y eso te hace...? Más que para saber la calidad del aire son filtros Ah, son filtros Ok, ok Limpian el aire Limpian el aire Y sí, sí Una buena idea Sí, pero evidentemente hay como un rango de precio Hay unos que son muy de cómpralo Y realmente es un ventilador glorificado Sí, sí, sí Y otros que son filtros, filtros así como Y ca... Pseudo de hospital Pero no O sea, los hospitales muy mamalones Ahí son patrocinan a Julia que tienen alergia a esta Magal Pero sí, Magal tiene alergias Sí, sí lo recomiendo La neta Sí, la neta sí Esta Kikis tiene también un robot Que me da mucha ternura cuando Ella está fuera de la casa en las noches Este... Y no hay nadie en su casa Le dice a su celular Alexa, prende la luz del comedor Para que Zoe no se quede en la oscuridad Ay, no No puedo Casi le dice Pon la tele en el canal de perritos Bueno, mi pareja tiene un dispositivo que se llama Furbo Que uno es una cámara Súper de lente así O sea, puedes ver como toda la sala Le pones aquí como encima Entonces es para ver mascotas Pero te notifica cuando ladran o están haciendo ruidos Y le mandas a la... Y le puedes mandar así como comiditas Premios Sí, premios Es bien creepy Tiene una utilidad bien creepy Que tú también le puedes hablar de vuelta Que yo creo que para el perro es como ¿Por qué una luz roja en la esquina me está diciendo? Te quiero No, te quiero Zoe Te quiero No Pero dejándose de lado Sí es chido Estar fuera de casa Y ver qué carajo se está haciendo Claro Si tu gata delincuente juvenil Descubriera que hay una máquina que da comida Ya lo hubiera destruido Güey, ya lo hubiera grafiteado Aquí debe haber más comida Güey, adoptamos una gatita nueva Y es una delincuente Güey, ya Ya se está volviendo chola Ya trae paliacate, navaja Ya trae una lagrimita Güey Claro, ya Ya lo hubiera grafiteado Sí, sí, sí Ya lo hubiera ¿Tú qué robot tienes en tu casa? Yo tengo una Alexa que no uso La verdad ¿No lo usas? ¿La tienes ni conectada o sí la tengo conectada? Solo para que hable yucateco Solo para que hable yucateco Sí, no la uso Este Sí está conectada Pero no la uso ¿Qué más tengo? Tengo Ay, es que solo se me ocurren electrodomésticos, amigos ¿Cómo qué? Bueno, o sea, pero ¿inteligente o nada más una licuadora, batidora, un sartén de que teflón? Sí O en el edificio Ahora que lo pienso, mi edificio, el estacionamiento es como una elevadora así tridimensional bien cool Y afuera dice robot estacionamiento Oh, y es de los que son muy bajas Pero dice robot Ah, ok Igual y a lo mejor en puertas de entrada o algo así Pues no, más que la puerta de los coches que se abre así con control Es un robot Es un robot Sí, tengo varias Tengo a la robotina, que es la que aspira los pelos de los gates, de las gatas y los perros Siempre cuando no sean criminales Ajá Este, también tengo la trapeadora, que es una que trapea la casa Ajá Es diferente a la que aspira Sí Pero se ve igual, ¿no? O sea, es más cuadradito O sea, la robotina es redonda, más grande y la trapeadora es más chiquita, cuadrada ¿Y saber no pisar tapetes y eso? ¿Sabe no pisar tapetes y sobre todo cuando termina de aspirar, se arranca la tapeadora? No, ¿a poco? Sí, entonces le pones servicio completo y te barre y luego te aspira Órale Este, porque soy muy huevona persona, soy muy huevona Y me gustan los robots Pero ¿sabes qué no hace? No cocina No tengo una Thermomix Güey, necesito la Thermomix, Ophelia Tú que sabes todo, ¿cómo le voy a hacer para no pagar una Thermomix? ¿Le hubiera engañado o rogado? No, no, ahí te va la solución Una tienda que venda Thermomix y un gato criminal Ok Ya tienes dos Ok Una tarde desocupada, durante algún show o algo así Yo traigo a la gente y la Maki que robe la Thermomix Y también tengo a la Alexa Tengo también un Google, un Ok Google Tengo ¿Tienes los dos? Tengo los dos, es que uno es de Marry's y uno otro O sea, bueno, no es que Marry ya llegó con ello Ajá, entonces Yo no le doy órdenes a tu asistente Exacto Habla con tu asistente, no me está haciendo caso Exacto, sí Y bueno, pues las focos, todas las focos, enchufes, láparas están como conectados ahí La chapa de entrada ¿En qué momento nos volvimos así? No sé, yo siempre sigo así Tú también, no te hagas No mientas a pelear Yo en la prehistoria Y Ana Julia vive en la prehistoria Este, pero bueno Entonces, ¿les parece si empezamos con el primer juego? Vamos, claro Ok, sí El primer juego se llama Sepa la bola En una piscina existen bolas de ping pong con palabras que deberán de integrarse a la conversación Cada que el participante que sigue decida sacar una Pierde quien la caga Muy bien Ok, entonces sepa la bola La circunstancia que estamos viviendo, las tres Es, estamos diseñando el robot que el mundo espera Ok Ok Entonces vamos a ir, va a empezar Ana Julia Y vamos a ir sacando e incorporando Ok, ok Ok Una bola por contribución Una bola por contribución Sí Ok, perfecto Comienza Ana Julia ¿Por qué esas palabras complejas? ¿Por qué palabras complejas? ¿Por qué palabras complejas? Ok, también cepilla, corta el pelo, lo barre a todo lo que tenga que ver con pelo Ok Muy bien Perfecto Lo paga todo Que de paso es un tema muy presente, evidentemente hay mucha gente con mascotas por aquí Entonces tenemos que convivir con esas cosas para que pueda barrer los pelos Tenemos que tomar en cuenta que no todo el mundo tiene mascotas Entonces el diseño de este robot en particular también tiene que tener un sistema de recoger Lanas y de organizar todo esto en algún lugar por fuera de la casa Ok Porque hay gente que a comparación de por tener mascotas lo que tiene son moppets Oh Sí Y los moppets también son nuestros amigos y amigas Claro Desde que eran niñas Así sí Pero, pero, o sea, sí, siento que no todo el mundo tiene mascotas Si no todo el mundo tiene pelo También siento que tendría que tener otras funciones Claro No solo recoger pelos Me parece que la humanidad realmente, Julia, realmente Lo que necesita, pero con urgencia Es que sepa hacer calamar Claro O sea, que la máquina Que la máquina también tenga que hacer calamares, güey Sí, 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 unos aros de calamar, ¿no? Siempre La robotina y la Thermomix Sí, claro Me gusta mucho así porque es un problema común Obviamente en, pues, que hay lugares separados, ¿no? Para que no se mezclen los pelos con el calamar, pero todo dentro del mismo robot Nunca has probado los calamares empelados ¿Qué? Los calamares peludos Peludos Sí, ya hay un plato, sí, se consume al norte Bueno El norte de Japón Me parece importante porque hay que atacar a todos los targets Sí De todos los mercados que nos van a comprar este robot También importantísimo esta otra función que no debe faltar Que es la de, este, hacer huevo, ¿no? Cocido, hervido, frito Es que imagínate, si cocina y recoge peludos Es que todo, todo lo sabe hacer Huevo con calamar, ¿no? Este, huevo peludo De pila huevos De pila huevos Sí, claro Todo tipo de cosas con huevos Donde también pueden salir pelos O sea, por eso es tan práctico y tan útil este robot De hecho, el robot una vez vi un modelo en diseño es como de varios niveles O sea, se puede subir y estar como a nivel de donde trabajas tú para cocinar Y luego bajar Muy bonito, sí De paso, justo por esa hermosa funcionalidad de ser como multinivel Es que de mucho cariño Me acuerdo que entonces los científicos que están trabajando en esto le llamaron la hip hop ¿La hip hop? La hip hop Sí, claro Tiene flow Tiene esto Es que si una se llama la termo mix Claro Esta se llama la hip hop Hip hop y hace mix de hip hop Exacto Es que lo tiene todo este robot Tiene música Tiene depilación Tiene comida Me parece que también O sea, no sé qué piensen ustedes Pero me parece que también estaría bueno tener un trabajo social O sea, que no nada más fuera como de vanidad De hay que me cocine Que me depile los huevos Que pasa mucho con los robots de paso Exacto Y aparte como que no hay una dignificación del robot O sea, no lo vemos como un robot Sino lo vemos como un aparato Como un esclavo Un esclavo Como alguien que ni las gracias merece Creo que hay que dignificar a los robots con Rockefeller Claro Con Rockefeller Me parece que es el Rockefeller El tratado El tratado de Rockefeller Que habla de la dignificación de los robots Sí, sí, es eso Exactamente Me parece que deberíamos de hacer Fíjate que yo tengo en casa un robot Que no cumple con las reglas Rockefeller Y es bien difícil O sea, hay que convencerlo Le voy a pedir a mi otro robot Que abra un hilo en Twitter Para cancelar a este otro robot Sí, de ser necesario Pero sí tiene que seguir las reglas Rockefeller En este tratado dice que Incluye una regla muy importante Pues la dignificación también de las robotinas Es que sí Si te descuidas Y se vuelve robotina todo Exacto La robotina le pidió hasta que se vistiera así Imagínate Tengan cuidado La robotina ya estaba Fue de hecho la fundadora del Rockefeller De los supersónicos Si saben Bueno, bueno Pues ella fue la que empezó Con esa dignificación de los robots Ahora Buena contribución del caso robotina Es que tiene ojos Con agujas que se mueven Por eso digo que a mí me gusta el concepto del hip hop Siento que es un robot muy práctico De hecho, queda la duda Si es un robot Puede ser una robot Ah, claro Una vez Sí, justo planeando un poquito Si quisiera tener algún género Le pregunté Oh, tú le preguntaste Sí, sí Y me dijo que su género es panda Oh, gran género Gran género Sí, sí Qué increíble Yo sé comprar ese robot Ay, qué bueno Yo sé comprar ese robot Que tiene género panda Exacto Por eso sabe de pelos Género panda es hermoso Exacto Y de calamares Pero porque si algo se sabe de los pandas Ajá Es el amor por los calamares Exacto Ok Siempre tienen a sus mascotas calamares Sí Güey Imagínate Oigan, ahora ¿Tu robot favorito cuál es? Mi robot favorito Eh, de la existencia Sí, de la existencia Sí, de la existencia Punto O de la no existencia ¿Tienes alguna opción de la no existencia? Puede que sí No, sí Hay robots que no existen Como Wally Ah, o sea, yo qué, yo qué Baymax es un gran robot que me gusta Sí Porque es un robot que puedes abrazar Sí ¿Cuál es ese? El que se llama De la película de Pixar Que es Ah, sí, sí Ajá, sí Es un gran robot ¿Tú cuál es tu robot ahorita? Ay, no lo sé Yo no sé mucho de robots Ay, este No lo sé Este Uy, no sé El de ¿Cómo se llama este? Que estaba Luego lo aventan Como un basurero gigante Ah, cabrón Wally, ¿no? Sí Es Wally Es Wally Es que de hecho Wally es un recoge basuras Y las compacta Y luego Encontró una plantita Sí Exacto Sí Igual es chido Nada más que no habla mucho Nada más hace La gente mayor Sí tengo un oficial robot Que me gusta Desde hace muchos ayeres Pero puede que usted Bueno, no sé si usted Pero es este viejo robot Que es lo que es en Nueva York Que tiene ojitos Así que tiene unas llantas Como de tanque Una película súper ochentera Y ahorita no recuerdo Cómo se llama Ok Este, pero también Es un robot con cariño Ajá Es que eso es lo que yo siento Que hace falta Es que me caga Que por ejemplo En Black Mirror Y estas cosas Te enseñan todo el tiempo Tenerle odio a la tecnología Sí Como todo es destrucción Nos van a ver Te va a matar Sí Pero tú O sea Pero por ejemplo En la película esta de Her Ajá Que puede conectar Con el ser humano Muy cabrón Porque justo Tienen emociones El robot tiene Este poder de conexión Sí Bueno, eso es un debate Filosófico súper profundo Porque ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que Nomás sabe qué decir Para simular Está teniendo emociones? Y una vez le dije a alguien eso ¿Cómo sé yo Si el robot está actuando Que me ama Y no me ama Y me dice Bueno, pues decir Lo mismo un ser humano Es lo mismo Lo mismo Es decir Como que dicen una verdad Y están haciendo mentiras Te amo Sí, sí Solo la performatividad Sí Está cabrón Santo Claus Oye, ¿qué tal ¿Qué tal estos trabajos Que han sido reemplazados Por robots? Pero pues ¿Cuáles? Por ejemplo Los cobradores De estacionamiento No los he reemplazado Hay una persona al lado Haciendo Exacto Aferrada a su trabajo No, me va a reemplazar Un robot ¿Qué hacer Enfrente tuyo? Pero sí hay muchos O sea, por ejemplo Los reveladores de rollos Sí No exactamente robot Pero sí la tecnología Los elevadores Solían tener personas Que los operaban Y traían un botonillo La taquilla del metro Ya no va a tener gente Atendiendo la taquilla Ya solo va a poner tarjeta Ahora va a estar una persona Agarrando tu tarjeta Para hacerle Exacto Para que pase Exacto Aquí le tienen que poner Las monedas Es que del otro lado También Sí era trabajo Que alguien se sienta Y apica al botón ¿Me explico? Como que también hay algo ahí Del Cuando no se habla El tema del reemplazo De personas Así es un poco También confiamos En que la gente Puede hacer más cosas Evidentemente No todo el mundo O sea Hay un titánico Inmenso privilegio Ahí en lo que acabo de decir Pero Yo creo que lo que hace falta Es un Si la gente Debería poder Debería poder Podemos trabajar En que tengamos movilidad Para hacer más cosas Es que es como A ti no te reemplaza un robot Te reemplaza a alguien Que use ese robot Ok Sí, sí, sí Cierto Esto ya se puso Muy filosófico Yo solo estoy improvisando Entre más Entre más robots Reemplazan trabajos Más oportunidad tenemos De trabajar en otras cosas En otras cosas Pero también hay robots Que mejoran la vida De las personas Infinitamente O sea No me hablo de yo Huevona Tienen una trapeadora Y una rotina No Hablo de gente Que los brazos O los brazos Las piernas Estas sillas de ruedas Como parapléjicos Que son como súper pro O sea Cosas que dices Gente en muletas Y esas cosas Gente en muletas Por patear puertas en crocs Nunca dejaremos De ser pendejos Tengo los robots Que tengamos Estamos listos Para el cinto Espera Es que siento que ya se hubiera Bueno seguro ya está inventado Pero es muy caro O sea es que las muletas Me parecen muy incómodas De usar y todo Es que el pedo Con la tecnología Es que hay tecnología Muy cool Pero es cara Ok claro O sea te lo súper juro Que hay unas muletas Ciber muletas Ciber muletas Con cosas súper chidas Chingonas Pero así miras Y claro pues No voy a pagar eso Dame una muleta Sí para andar Cuatro semanas En esta madre Exactamente Entonces estamos listos Para el siguiente juego Sí claro Este juego se llama Super funeral Se elige un objeto Que le dará nombre Y característica Al superhéroe Que ha muerto Les participantes Serán superhéroes Asistiendo al funeral De su amiga Para despedirse Dejen hecho aquí Estas pelotillas Son la espalda ¿Por qué dice Esa calzón? Porque No tenemos idea Porque Es para identificarla De esta Exacto Que dice Viernes Ah viernes Antes teníamos Un negocio Kiki y yo De venta De calzones usados Y lo vendían Los jueves Por supuesto Si no te hagas Si te pedimos Y vendimos Tus calzones usados No te hagas Sí exacto Ese es el chisme Entonces Súper funeral Ophelia ¿Puedes sacar Una de estas pelotas Para ver quién se muerde? ¿Voy a asesinar a alguien Con esto? Sí Tu sueño hecho realidad Ahora sí lo hago Claro que sí ¿Quién se murió? Se murió Súper qué Ah súper Es un superhéroe Sí sí Se murió súper tenis Súper tenis Lo lamento muchísimo Lo siento Sí ¿Y tú quién eres tú? Yo lamento muchísimo La muerte de súper tenis Porque yo Pues siempre estaba pegado Un poco por ser Súper caguama Ay no Sí 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 eres súper caguama De verdad Pero ya Hay más superhéroes Sí 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 Está súper caguama Pero qué pasó Qué tipo de Es que nos reunimos Muchos superhéroes Porque murió súper tenis No bueno Claro Sí Está súper tanda también ¿Súper tanda? Sí Súper tanda Súper tanda Que ha salvado muchas vidas Sí 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 Ganó Ya Vamos a gente Sí yo también voy a ir No me puedo perder Ese funeral Porque yo soy súper motel Oye Oye Qué divert Sí hay moteles Que se llaman súper motel Súper motel Súper motel Sí 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 Entonces este Pues ya Vamos al funeral Estás lista Estoy muy triste Por tener Por la noticia Que me llegó De imprevisto Pues sí verdad Todas las muertes son así Pero yo no me lo esperaba Era muy joven Súper tenis Era todavía De la última edición De Jordan Y tuve Tuve grandes encuentros Con súper tenis Porque pues a veces Decíamos Vamos a A jugar fút Vamos a hacer ejercicio Y siempre terminábamos Ahí con la caguama Banquetera No voy a extrañar mucho La verdad No voy a extrañar mucho Muy bien complejo Ese cuento con súper tenis La verdad Tristemente Tantos eventos Que se hicieron Que se quitaba los tenis Oh vaya Nadie lo sabía Realmente parte del problema Era que no los pagaba Afortunadamente En ese entonces Conocí también a súper tanda Que tampoco ya no está Me pregunto si Súper tanda Tú eres súper tanda También murió Súper tanda Ya estoy muerta ahora Estoy muerta De tanto dolor ¿Sabes por qué estoy acá? Este Soy robot Oh Sí exacto ¿Una robot tanda? Soy lo que sobrevivió De súper tanda En una inteligencia artificial Guau ¿Cómo ha pasado? Sí Ahora no sé si extrañarte o no Porque pues moriste Pero no Sí exacto No pasa nada Esto pasa con las vidas artificiales Ya No sé si lloras realmente No no Pero con suerte Le va a pasar lo mismo A súper tenis Había un respaldo Espero que alguien No haya olvidado Poner este Control S Yo estoy muy Yo estoy inconsolable ¿Qué dijiste? Espero que alguien No haya olvidado Poner control S Sí Yo sí estoy Bastante Desecha Porque Pues yo veía Cómo entraba Y salía Entraba y salía A mí Teníamos un romance Súper tenis y yo Siempre veía Cómo salían volando Este Frente a mí Tenis Y pues sí Sí echaba pata con tenis Sí Conmigo Les invito Hay un movimiento internacional Para recordar a súper tenis En sus cuadras Se puede colgar Unos tenis Arriba de la luz Y ya ven unos Es porque Ya hay gente fan De O sea que súper tenis Habrá ayuda en su momento Y están colgados por allá Sí Sí Es un movimiento internacional Qué conmovedor La verdad Hágalo por favor También en casa Yo la verdad Estoy muy triste Porque Pues súper tenis Y yo recorrimos Grandes lugares La lagunilla Y él iba caminando Y yo pues ahí En sus manos Este Y luego también A veces Yo de ser súper caguama Me convertía en súper licuachela La pasamos increíble También muchas veces Debido a mis efectos Pues alguna vez Se vomitó Los tenis Súper tenis Pero bueno Estuvo padrísimo Fueron grandes anécdotas Que ya nunca más Se van a vivir Con súper tenis Y yo recuerdo Una en particular Pues un día Estaba muy como triste Yo también Me sentad ahí En la esquinita Y me acercó Y me dice Te pongo un abrazo Y yo así de No sé Y se volteé Y me dice Tenis Tenis Oye, claro Y la verdad es que yo Como más lo recuerdo Es que siempre llegaba a mí Con un chicle pegado Un este Una colilla recién apagada Así era Así era Güey Así era Y no importaba Cuántos gritos Ollera dentro de mí Él siempre estaba dispuesto A patear cualquier puerta Hasta que ya no Hasta que ya su muerte Me fracturó Vamos a extrañar Sobre todo Cuando entrábamos Juntos al motel ¿Verdad? Con la caguama Sí, lo recuerdo Juntos entrando Y cuando los tenis También se convirtieran En aretes Lo vamos a extrañar Qué rabia Que le daba Al súper tenis Que lo confundieran Con el deporte No era No, no era Pero está Es muy lógico Porque Pues él se emputaba Justo cuando lo confundían Con el deporte Pero ahí también había tenis También estaba ahí Él estaba Él estaba en todos lados O él estaba Siempre estaba presente Una vez Lo mandaron Para que lo revelara Un influencer Estuvo padrísimo Había una campaña Que tenía De súper tenis Y súper patrocinios Y Lo vamos a extrañar mucho A veces en los altos momentos De la noche Yo todavía lo escucho Por ahí por la casa Y otra cosa Que le enojaba muchísimo Súper tenis Aparte de que lo confundieran Con el deporte Era la piratería Uy, sí Todos lo querían igualar Pero nadie De hecho, súper tenis Era súper tenis Porque combatía la piratería Combatía la piratería Y siempre decía Ay, aquí tengo mi holograma Ay, aquí tengo mis costuritas Ay, aquí tengo un agujero Que nadie tiene Cosas Siempre Se la voy a extrañar Lamentablemente colgó los tenis De músculo Colgó los tenis Terminó muy hermoso Con la colgada de tenis Oye, ahora ¿Qué tal los robots de antes Contra los robots de ahora? Por ejemplo El fax Ah, wow Claro Es un gran ejemplo Muy preciso ¿Tú sí sabes cómo funciona un fax? Sí ¿Qué? ¿Sabes cómo funciona un fax? Ofe no sabe Cosas inimaginablemente enigmantes Es culpa de conocer a súper tenis Imagínate que tú llamas a una amiga Y entonces ya tienes un hablado muy específico ¿Qué onda, Michola? ¿Cómo estás, cabrón? Y te responde también con También una serie de frases Que solo tú entiendes Sí Bueno, cuando un fax se llama otro fax Están haciendo eso Pero tan rápido Que lo único que escuchas Y Cuando le pones Pero por 1.5 Y por 2 Pero este es como por 20 Tan rápido que Ya suena Suena ruido blanco Y entonces negocian un lenguaje estándar Y luego Por esos soniditos Se pasan datos Y luego lo otro Es una impresora Es que te está saltando la parte Como que se pasan datos Por esos soniditos Sí, pues bueno La compu pasa datos todo el tiempo Maldita sea O sea Uno manda los soniditos Y el otro recibe los soniditos Y dice Ah, ya sé lo que dijiste Exacto Lo voy a poner aquí Para que lo entiendan estas personas Y lo imprime En la impresora de tonel Wow Y eso es un fax Y fue un modo de tener Conexión entre dos computadoras Usando tu línea de teléfono Que ya todo el mundo tenía en su casa Es como Es como una clave morse Pero Muy rápida Sí, literal Una clave morse Y es que si las elevas tanto Ya comienza una Ahora me puedes explicar El telégrafo Exacto Tenemos dudas Tenemos unas dudas Pues súper telégrafo era Es que por ejemplo El fax Contra ahorita Poder mandar una foto Güey Está muy loco ¿Qué pedo güey? O por ejemplo Los Los Walkman O los Dixman Que ahora se convirtieron En un Spotify En una De audio Así muy cabrón Y que todos los robots De antes ahora Estén en un celular Me parece muy cabrón Que antes siento Que los robots Implicaba que tú Tenías que poseer cosas Por ejemplo En los Dixman Tú tenías que comprar Cassettes o discos O lo que sea Tenías que poseer tu música Y ahora solo está en la nube Entonces la primera vez Que pasó Yo me metí a Spotify Y decía Pero ¿Cómo que no puedo Descargar estas canciones? Pero o sea Las quiero en mi computadora Para siempre Y después es como Güey No las necesitas para siempre Solo están ahí Viviendo en internet Está muy loco también Cuando la primera vez Que te enfrentas a un robot O una tecnología nueva Güey Es como justo Te pasa eso Pero no puedo buscarlo Y luego ya te acostumbras Y ya no Pero no te acuerdas De la primera impresión Cuando conociste Esa nueva tecnología ¿No? Que dices Pero por ejemplo Alex O las focos inteligentes Dice Pero nada más Le haces Y se prende O sea No tienes que Nada Y no sé por qué Les parece más fácil Decir Alex aprende la luz Perdón a todas las personas Que estamos prendiendo Cosas en Alex Sí, sí, sí Eso de espanto Y yo decía Qué absurdez Ajá Qué nivel de absurdez Es más fácil Hacerle así Que decir Alexa Apaga la luz Ajá Y luego dices Pero cómo existíamos Sin Alexa Sí, exacto Pero al principio No tenías idea De cómo funcionar Exactamente Es que tenemos Una cantidad milagros O sea Esta cosa es una cajita El tamaño de Una viejita de cigarros Y acá no tenemos Toda la música Películas Series Del mundo Sí No, entonces Yo siempre traigo Este punto de que Ese viejo profesor De matemáticas Que nunca vas a tener Tu calculadora contigo Y así me daño con ella Toma esto Toma esto No solo veo Una calculadora Veo porno en la calculadora De ahora Cómo le ve Profe Cómo le ve Pero fíjate Todos los robots Del pasado Caben en un celular Sí O sea Bueno, no todos Los que cocinan No, Thermomix Patrocinan Pero güey La calculadora Los Dixman Walkman O cualquier cosa Que hacía Que reproducía música Güey Las cámaras De video De foto De todo Los teléfonos Todos los teléfonos Todas las calculadoras Operadoras Todo eso No, es que no era un robot Pero calendarios Agendas Nivelador Pero si es una forma De automatizar El que tú pongas Una cita El martes Y te recuerde Y te recuerde El GPS Todo está ahí Yo tengo un cuento Ahí enredado De cómo la ciencia ficción Realmente son historias Bíblicas Moralinas Bíblicas Moralinas Prometo que lo hago corto Todo lo que es ciencia ficción Está contando una historia De ya viene papá A regañar Es una cosa muy moralina Porque por ejemplo Llegaron los robots A castigarnos Llegaron los aliens A invadirnos No Como que todas esas historias Son la inteligencia artificial Nos va a reemplazar Y la realidad es que A diferencia De lo que nos muestran En el cine Queremos nuestros robots O sea, le ponemos carcasitas Nombres Que les ponen nombres No, es al revés De lo que nos dice el cine Sí, sí Porque están ahí para ayudar Sí, más que para venir a invadir Y reemplazar gente Alexa no está diciendo Te quite el trabajo De apagar las luces Estamos ahí diciendo Alguien que me quite el trabajo De apagar las luces Por favor Exacto Alguien que me avise Si mi aire está limpio O que me cocine Que me cocine Como Thermomix Como Thermomix Llámame Thermomix Es un gran nombre Thermomix Ese, güey Deja tú el nombre Es el mejor aparato del mundo Sí lo es Sí lo es Es lo que Thermomix Vende también Que no quiere Que no se quiere patrocinar Pero Thermomix Yo soy la prueba viviente De que una persona pendeja Para cocinar Va a poder lograrlo contigo Puedo poner muchas pruebas No sé Piénsalo Thermomix Hay un dispositivo de tecnología Que todavía no tenemos Lo dejo ahí Por si alguien emprendedor O emprendedora quisiera Ok Robese la idea Hágalo realidad Porque lo vengo esperando Hace por lo menos 20 años En la tele Un botón Que le picas Y el control remoto Hace pip, pip, pip Que lo encuentras Y sepas donde carajos En la calle El control remoto Como en los teléfonos de antes Es como esa tecnología Ya existe Ya existe Como el llave del enchuflador Exacto El llave del enchuflador Que no sé por qué Dejó de existir Sí, exacto Pero le puedes pegar un tag De esos de Y ya Claro Bueno, se puede Y que te lo encontró Alexa Sí, que empieza a sonar Pip, pip, pip También puede ser, no sé Pero el tag no nada más Lo geolocaliza ¿No suena? No sé No sé ¿Sí suena? ¿Sí suena? Ah, bueno Ahí está Todo solucionado quedó Oiga, estamos listos Para el último ¿Qué? Olvídelo inversionistas Ya lo solucionó No, pero que venga incorporado Se acabó Pero eso es incorporar al control Lo que dices es incorporar O sea, que no tengas tú Que solucionarlo Sí, sí, sí Como manita que le puso Una cuchara de palo A su control del Apple TV Ya son chiquititos Y entonces le puso Una cuchara de palo Con la que cocinas De madera Le puso un tape Y entonces ya no se le pierde Es un control de este tamaño ¡Guau! Pues mira, se soluciona Sí Y el último juego de esta tarde es ¿Qué animal? Se escogen animales Y los participantes deberán interactuar Siempre en la actitud del animal elegido Y relacionando la historia Con las cualidades de cada animal Pierde quien la caga Ahí está Ok, entonces ¿En qué animal voy a agarrar a través de mi... Una cuchara de palo ¿No se dice eso? Que es la que dice calzón ¿La qué? Ya, no, ya La bolsa que dice calzón Ok Esa cual dice Si la una dice calzón La otra viernes Animales, ok Animales Bueno, sí, animales, sí Porque este se llama ¿Qué animal? Y se trata de... Vamos a ver ¿Qué animal es, Ofelia? Es tu... ¿Cómo se llama esta madre? Mi animal espíritu Tu animal espíritu Vamos a ver ¿Qué animal espiritual? ¿Qué animal espiritual? Ok, la leo de una ¿Sí? Sí Mi animal espiritual La pulga La pulga Sí, ok Mira, nunca pensé que fueras una pulga No Sí, no No, no, no Curiosamente mi hermana Ese es su apodo para mí ¿Ah, sí? Sí Mi hermana no es tan alta como yo Ok Entonces hay algo ahí de... Yo soy un capibara Ajá ¡Ay, sí eres un capibara! Bueno, eras Hasta anacudas Claro Que surgió anacudas Y yo soy una... ¿Pulo, dijiste tú? Sí, sí Oye, que me dejaste Es otra pulga Es otra pulga Se dice pulque Un zancudo Ah, claro Todo el mundo me odia Sí Se veía venir Incluso los capibaras Incluso los capibaras Ok Entonces Las pulgas se quejan Me están quitando el trabajo Y entonces La situación en la que estamos Nosotras tres Es gritando consignas En una marcha antirrobots Ok Estamos en una marcha antirrobots Ahí por reforma Este Y somos una pulga Un capibara Y un zancudo Ok Claro Y por alguna razón Somos amigas Entonces Vamos marchando juntas Ok Muy bien Tres, dos, sí Oigan, pero Sí es muy necesaria Esta marcha Porque yo creo que Se pueden hablar las cosas No es necesario Andar ahí gritando Y... ¡Cállate, capibara! Sí, silencio Todo es un buena onda aquí, ¿no? Sí, silencio Silencio Está bien Era capibara Pulga Ay Sí, no, no, no A mí no me vengas a decir esas cosas Tú sabes muy bien Que de cabeza en cabeza Este... Se conquista todo Se conquista hasta esa Hasta esa Tú bríncale Tú bríncale Tú bríncale Tú bríncale Porque mira Yo aquí me la voy a chingar Me voy a picar Toda la jeta La pinche capibarba Que se caiga la verga Estamos hartos de los robots No los puedo picar Y eso no puede ser posible Hasta que no pueda picar un robot Esta marcha no se acabará Está bien Está bien Tal vez lo que puedo hacer Entonces para que podamos Estar todos felices Puedo ir a hablar Con el jefe robot O sea Yo creo que sí puede sentir ternura ¿No? O sea ¿Los robots no sienten ternura? No sienten ternura Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no? Mira Mira cómo son mis patitas cortas Déjame decirte Que he vivido En varias pelares De varios capibaras Para entender Que hay limpiado Digital y robótico De capibaras Sí A mí no vengas con mentiras ¿Qué? ¿Se están limpiando también A los capibaras digitalmente? Sí, sí, sí Hay lavado robótico De capibaras No, 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 no Siento que tus palabras No valen acá Vamos por favor A Con la alianza San Cudil Y es que no capibara Deja de estar de buena ondita Estoy harta de tu buena ondita De tu Ay, buena ondita hipócrita De siempre No te hagas No te hagas Cuando te iba persiguiendo Ahí en la aspiradora ¿Qué decías? No, decías Ay, qué bonita Decías Quítate Con la patita Con la patita ahí Y aparte ¿Sabes qué hacen? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué nuevo aparato robótico? Hacen una raqueta Que nos mata a nosotros ¿Qué? Pero es muy violento Exactamente Eso es como hitleriano Y eso lo van a permitir Yo soy tu amigo Sancudo ¿Saben qué? Me acaban de convencer Porque no se vale esto De ese castigo Del medioevo De la raqueta Está muy fea Está fea Y entonces ¿Saben qué puedo hacer? Pues puedo hablar Con todos los animales De El ecosistema Donde yo viva Y de todos los otros ecosistemas Para que nos unamos Y haya más animales En esta revolución Ante las máquinas Exactamente Exactamente No más raquetas Digo yo Exactamente Y aparte No respetan mi No respetan Pues mira La verdad es que Si nos cae un poco gordo Cuando le haces Siempre le hago así Ese es mi talento Yo ni siquiera Sé qué sonido hago Pero yo no ando Molestando a los demás Ahí con esos sonidos Pero está bien Está bien Te respetamos como eres No te preocupes Aquí nosotras En el consorcio Somos personas pequeñas Pero no nos pueden no escuchar O sea también Así allá tengan la capacidad Aquí no Y entonces me parece un poco Ofensivo Que tú sí vengas a cama Fuerte con tu privilegio Nosotras en silencio No nos ven No pero tú estás en silencio Pero qué tal te sentimos Cuando estás ahí Mordiéndonos No sé si muerdas Pero nos muerdes también Y también Y te aguantamos como eres O sea te respetamos Aunque luego nos salgan ronchas Por tu culpa ahí O sea no hace ruido Pero qué tal chingas Acéptalo No esas son las chinches Las pocas no No eso no Bueno un poquito Sus primas sí son Tus primas las chinches Se acaben los robots Estamos hartos ya Y ya me estoy enojando Por primera vez Nunca he sentido esto Porque soy un capivara Y me llevo bien Con todas las personas Y nada ¿Qué les parece Que vamos a orinar A todos esos robots Para que Para que se Destruyan para siempre Abajo con esos robots Inmordibles Oye yo no hago pipí ¿Qué les hago? Este Tú Muerdes Yo los voy a molestar Sí Tú es mucho Fue difícil Estar en esta marcha Es una marcha Estuvo raro Estuvo raro Estuvo raro Pero sí son las marchas complejas Son raras Complejas Siempre hay varias opiniones Siempre hay alguien Que está chingando Como el mosquito Alguien que siempre Quiere la paz Nadie ha considerado Exacto Nadie ha considerado No Nadie ha pensado En los mosquitos Oye Oferia Ya llegamos al momento No Ya llegamos Al momento Esperado Por toda la manguiza Este Que ve este programa Esto está bien complejo Porque no sé No sabes qué No No sé Nada Llegamos al momento Más esperado Por mangos y manguitos Esta es la sección De chisme De gente Que sí conozco Ay que divertido Pues mira Alguna estafa En la que caíste Yo tengo Yo tengo un chisme De Oferia Que tal vez Te pueda soplar A ver Que lo cuentes Lo podemos cortar Va precioso Tal vez esta parte Se corte Pero Oferia y yo Compartimos algo en común Ok Ah wow Sí Claro Son lesbianas Son lesbianas Mimi Cooper Ah también un Mimi Cooper También un Mimi Cooper ¿Por qué te subiste un Mimi Cooper? No Yo ya le di Mimi Cooper Ah Es verdad Sí Compartimos algo en común Sí Ese es un chisme Sí Pues más bien Lo que pasa es que Quiero ser un chisme Porque pues es un tema De lesbianas O sea es cuando de repente Te das cuenta Que la ex de tu ex Estuvo con la otra ex De la ex Y entonces la conoces Pero no 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 Pero no no Hay exes en camino No 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 Queremos la historia Desde el principio Es del inicio Ajá Pero cuento un chisme Digno Como se cuenta un chisme No se vale brincarse cosas Se tiene que juntar Como se cuenta un chisme Como si me lo estuvieras contando Ni así en una ¿Cómo se dice en el caso De lesbianas Cuando hay esa No sería hermandad De ningún lácteo? Somos hermanas de Tijera Ok Hermanas de Tijera Ok Hermanas de ¿Cómo se dice? Hermanas de De Chichi Hermanas de Chichi Claro De lácteos De lácteos Sí Hermanas de chichi Hermanas de chichi O de tijera ¿Cómo quieres? Sí Pues sí Resulta que una vez Luego de cortar con alguien Por motivos muy Desde mi lado Esa situación de corte Ajá Salió a relucir Ajá Que también Otra persona Con quien Kikis había cortado Ok Pero tú cortaste Haz de cuenta En enero Y luego Kikis anduvo con esta persona No Luego Con quien cortó Kikis Ah ya Y andaron Kikis y yo compartimos sexes Oh O sea Su ex y mi ex Anduvieron Exacto Y ahora la duda es Se habrán conocido Es que esa es mi pregunta ¿Se conocieron a través de ustedes? O ya se conocían por otro lado No sé Ese chisme Lo tiene Peña Pero tal vez no lo quiera contar No sé No yo no lo tengo No yo a mí me tomó por sorpresa A mí una vez Este Ophelia le dio COVID En la época de COVID O sea en la época Cuando daba Cuando era de moda Cuando era así era como No mames Ya sabes cuando era así Y entonces le dio Este COVID a Ophelia Y entonces yo le hablé por teléfono Y le dije que este O te mandé mensaje No me acuerdo No sé Y le hablé y le dije Este Ophelia ¿Cómo estás güey? ¿Qué necesitas? Y lo primero que me dijo fue ¿Sabes que tu ex anda con mi ex? Buenos días Ah Ah está bien Está bien Claro que sí Sí Claro que sí Estaba revelando secretos Porque sentía su muerte ya Tuvieron una relación feliz según yo Según lo que se publicó Esperemos que sí Esperemos que sí Sí fue interesante Porque yo supongo Que se hablaban de temas aquí ¿No? O sea La verdad es que Es que hay gente que me dice No es que le estoy contando a la persona Que lo que estoy saliendo No sé qué Hay que asumir que todo lo que tú le dijiste Alguien saliendo Se lo va a decir a la próxima Claro O sea Es que eso es la ley de la vida No yo no le dije Sí, sí le dijo Ok Sí, sí, claro Entonces Ahora vivimos con el miedo Ophelia y yo De que nuestras ex Pero ¿Cómo se enteraron? Instagram ¿Tú te enteraste por Instagram? Sí Yo me enteré ¿Qué te dijo? Claro ¿Qué te dijo? Ve a Instagram Porque yo no conocía A la ex de Ofelia Ah, wow Claro Yo no ni cara Ni nada Yo sabía Yo sabía Que Ofelia tenía una novia En alguna época Que vivía en Toluca Entonces es la novia de Toluca Ok Voy a decir algo Por dejarlo en dicho también Una persona bien cool Con quien se goce mucho No más que nuestra relación Sobre todo Sí, es bien chida Porque ahora Somos amigas Ah, sí Ah, sí Ah, wow Ok, ok De hecho es invitada O sea, yo tengo Yo tengo más relación Con exes de mis exes Que con mis exes Es que por eso digo Que entonces yo no sé Que tan chisme Es porque es la lesbiandad La ex de la ley Porque la gente no lo sabía Es verdad Sí, sí, claro Aparte, claro No es lo mismo De que ahí en la localidad En las linchas de la localidad Pues pase A que dos figuras Que salen en el internet Pues Compartir un partido ex Ajá Está bonito eso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué miramos nosotras? Bueno, tú hablas No, yo digo que Yo tengo miedo De que Porque justo O sea Tú cuando andas con una persona Sabes que cuando cortes Esa persona va a hablar de ti Con la siguiente Sí, sí, sí Ajá Entonces ¿Cómo? O sea Resulta que mi ex Sabe secretos Esos tuyos Y tu ex sabe secretos míos Que no sabemos Que no creerías tú Que saben Y que ahora no sabemos Cómo se tergiversó la historia ¿No? Puede ser para bien Sí, claro Porque faltaron datos No sabemos La historia es de quien la cuenta Entonces ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es verdad ¿Y siguen andando o ya no? O no se sabe Según yo no Según yo no Según yo no Ok, ya no Sí ¿Con quién más compartirán ex Estas personas? Este Bueno, Feria con Medio México No, no, pero Estas dos Las dos Sí, lo sabemos Pero bueno Ustedes sabían que Bueno, es un dato súper aleatorio Súper random Pero es que mira Magali, mi novia es de Durango Algún tiempo vivió en Torreón Ajá Y entonces ella cuando yo la conocí Me dijo Bueno, cuando yo trabajaba en Torreón Trabajé en la planta de Lala Ajá Dije Es de Durango Ok Eso va a decir Eso va a decir Sí, claro Son muchas lesbianas Amigues Fui a Durango Ok Fui a Torreón Ajá ¿Qué pedo el nivel La cantidad de lesbianas que hay en Torreón? ¿Qué? Así como a Guadalajara le dicen que hay un montón de gays Todo el mundo es gay No hay nadie hétero en Guadalajara Ajá Así en Torreón Todas las mujeres son lesbianas No manches Todas, güey Personas de Torreón Confirmen eso Sí Entonces como que Todas son ex entre todas Claro No manches Pero así de que Puestos altos Puestos bajos Gente obrera Todo el mundo Todo el mundo Es lesbiana en Torreón Es lesbiana de Tortillandia Bienvenido a Tortillandia No lo están viendo Porque piensan que es normal Pero no En el resto de la república No hay tantas lesbianas como en Torreón No, o sea ¿Cuántas personas? O sea, de 10 personas ¿Cuántas son lesbianas? Pues 7 ¡Ah! Sí, güey Un chingo No mames Yo dije Es mame Luego fui al show Al que yo di Y dije Bueno, claro Mi target es de lesbianas Pero no Fui al restaurante El restaurante ¿De quiénes sean las dueñas? Una de lesbianas Y fui a otra madre Y aquí Una pareja de lesbianas Oye, ¿quién? Con la de manguito chupado Claro Repartir la jugosidad de lesbiandad Es correcto Y ya A ver manguitos A ver manguitos Chupados Muchas gracias por venir a jugar con nosotras Qué bonito estar aquí Muchas gracias ¿Por qué lugar que tenga una campana de impro? Ahí está Es casa Este Muchas gracias por haber visto este programa Por comentar Por compartir Por llenar Este Evangelizar La banda con el mango Y así Y comenten y compartan Claro que sí Bye Ok, Google Reproduce el sonidito La banda con el mango La banda con el mango